de la caravana de inmigrantes hondureños que pretende cruzar Guatemala, México y México para llegar a Estados Unidos. Vamos a tener comunicación en este momento con la periodista Jensi López. Tiene detalles de último momento al respecto. Adelante. Hola Alan, buenas tardes. En efecto, la embajada de México acreditada en Guatemala ya se ha pronunciado. En este caso se ha dado a conocer que el gobierno mexicano hace un llamado a todas aquellas personas que deseen pues emigrar de forma irregular hacia aquel país para llegar a Estados Unidos a que no lo hagan. Ellos señalan que existe mucho riesgo debido a la pandemia del COVID-19 e incluso indicaron que todas aquellas personas que desean ingresar a México deben presentar un resultado negativo de una prueba de COVID-19, de lo contrario, no se le permitirá la entrada a ese país. Además, indicaron que las personas que soliciten asilo y que presenten toda la documentación necesaria, se les realizará el trámite correspondiente para poder otorgarles este beneficio. Al respecto, el embajador de México acreditado en Guatemala. No podrá pasar, claro que no. Y si no hay un documento, como si yo quiero entrar a tu casa, permíteme entrar a tu casa. Aquí te estoy pidiendo permiso, aquí está un documento. ¿Qué documentos deben presentar los migrantes? Está perfectamente establecido. ¿Qué quieres hacer? ¿Tú quieres entrar como turista? Hay una serie de requisitos. ¿Quieres entrar como refugiada? Hay una serie de requisitos. ¿Quieres pedir asilo? Hay una serie de requisitos, pero esas son las normas que ya están. Pero estamos en circunstancias totalmente diferentes. El embajador de México aquí en Guatemala explicó que no solo la pandemia del COVID-19, pues representa un peligro para esos migrantes que deseen ingresar a territorio mexicano de forma irregular, puesto que el trayecto también se torna peligroso por los grupos de delincuencia organizada que operan en las fronteras, por lo que reiteran el llamado a todos aquellos migrantes a quienes integren esta caravana, que incluso ya se ha iniciado a formar y algunos grupos han iniciado a salir a que se abstengan a migrar de forma irregular, que pongan primero su salud y la de su familia. Incluso a través de un comunicado, la embajada mexicana dio a conocer que en ese país hay más de un millón quinientos mil casos de COVID-19. Entonces, reiteran los peligros a los que se enfrentan esas personas al momento de migrar. Uno, la pandemia y dos, los grupos de la delincuencia organizada. En cámara, Lauro Córdoba, con este reporte, regreso a Estudios Centrales. Así las cosas, entonces, en cuanto al recorrido que pretenden tener estas personas para finalmente llegar a Estados Unidos. La situación es complicada en las fronteras, además, puesto por los controles ya ordenados por los gobiernos de cada país involucrado, pero además, también como lo indicaba nuestra compañera Yensi, por el peligro que representa y sobre todo cuando se ingresa a suelo mexicano. El mismo gobierno de Estados Unidos, de México, ha advertido que si ingresan a suelo mexicano, la situación se puede complicar debido a que en el punto ciego realmente están controlados por grupos de narcotráfico. Así que están expuestos. Y escuchábamos también a nuestro compañero Efer Guevara de Honduras indicando que vienen familias enteras, una cantidad impresionante de niños que vienen en esas caravanas. Es evidente que en el caso de los niños no dimensionan el riesgo que esto representa, su inocencia no les permite entender a cabalidad qué es lo que está ocurriendo. Y repito, los riesgos que esto representa. Una situación bastante complicada la que se vive en Honduras y, por supuesto, viene a involucrar también a Guatemala, México y Estados Unidos.